¿Y tú trabajas o tu pareja te apoya económicamente? ¿Cómo manejo las finanzas con mi pareja francesa? Amigas, a ustedes les encanta la chisma, así que los voy a contar con detalles. Pero sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, que me van a afundar, que me van a dejar comentarios de hate. Quiero dejar muy en claro que... ...sean el fucking hombre de la relación. Yo fui el hombre de todas las relaciones con las que estaba. Era la misma estúpida que no sabía dónde ponerlos. Literal, ¿qué te traigo? ¿Qué te pongo? ¿Te gusta esto? ¿Te gustó? Te lo regalo. ¿Quieres que vaya a China a visitarte? Te visito. Me emocionan porque yo sé que hay muchas pendejas haciendo lo mismo todavía. Que me dan ellos el mínimo esfuerzo para demostrarme que me querían. Estoy en shock con este comentario. O sea, no puedo creer que todavía se vea a la intimidad con la pareja como un deber de ti como mujer para él y para beneficio para él. Y como habla del 50-50 es como por el hecho de que él te está pagando las cosas significa que tú tienes que sí o sí dar intimidad con él. Ese vato que todo el tiempo está diciéndote como de que, güey, yo amo la responsabilidad afectiva, hay que tener inteligencia emocional, yo soy súper responsable efectivamente, güey, ese cabrón te va a destrozar el corazón, güey, te va a llevar a terapia. O sea, esos vatos que están deconstruidos y que todo el tiempo están mami, mami, con que están deconstruidos, cabrón, te van a destrozar el corazón, vas a terminar en terapia. Esas amigas... Yo fui la mujer del proceso, sí. Se lo juro que la actual novia de mi ex debe estar teniendo el mejor novio que va a tener en su vida. ¿Saben por qué también lo sé? Porque yo tuve al peor. ¡Ja! Bueno, no el peor, pero sí. Miren, yo pulí ese hombre, yo lo pulí. Resulta que un seguidor me dijo, Rosanis, ayúdame, ¿cómo hago para que una mujer deje de perseguirme, de fastidiarme, de molestarme? Porque todo esto es una pelea con ella. Este seguidor me cuenta que él tuvo una relación con una mujer por 14 años. ¿Qué tal, mis compás? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compás, antes de comenzar, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, ¡comencemos! ¿Trabajas o tu pareja te apoya económicamente? ¿Cómo manejo las finanzas con mi pareja francesa? Amigas, a ustedes les encanta la chisma, así que les voy a contar con detalles. Pero sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, que me van a afundar, que me van a dejar comentarios de hate. Quiero dejar muy en claro que yo no estoy en contra de ninguna forma en la que una pareja decida manejar sus finanzas. Siento que la verdad todo es válido mientras las dos personas estén de acuerdo y conscientes de lo que están haciendo. Entonces, para responder la pregunta, sí, absolutamente, yo trabajo y no, mi pareja no me apoya económicamente. Nuestro hogar lo financiamos los dos. Y aquí les va en detalle cómo hacemos con las finanzas. Desde hace un tiempo nosotros veníamos aplicando una técnica financiera, donde habla sobre poner 50% de tu sueldo en lo que son las necesidades básicas, como es renta, las cuentas, la comida, etc. 50% de tu income debería ser para eso. Mientras que el otro 50%, pues tú de acuerdo cómo lo divides entre ahorros y en cosas que tú necesitas gastarte por diversión. Por ejemplo, nosotros ponemos 25% de ahorro y el otro 25% es simplemente para cosas que queramos. En ese momento mi pareja y yo prácticamente ganábamos lo mismo en neto, así que no teníamos ningún problema con la división de esta parte. Hasta hace unos meses que a mí me hicieron una promoción muy buena en el trabajo y en la que en realidad ahora sí gano muchísimo más que mi pareja. Mis compas, aquí quiero resaltar un punto. Vivimos en una época bastante complicada. Estamos pasando una recesión económica bastante grave. No todas las parejas ni todos los matrimonios pueden darse el lujo de que la mujer se quede en casa. Sabemos de que todas las mujeres quieren al 10% de los hombres, pero las matemáticas simplemente no dan. Por la misma situación, ambos tienen que trabajar. Y metí este video porque me gustaría resaltar un punto en específico. Hemos dicho que cuando la mujer comienza a percibir un mayor ingreso que su esposo, la probabilidad de divorcio incrementa en un 50%. Pero hay algo que debemos de tomar en cuenta. La mujer es hipergámica por naturaleza. Recordemos que el valor social del hombre está constituido por tres cosas. Número uno, apariencia física. Número dos, afluencia que tiene que ver con estatus y dinero. Y número tres, tiene que ver con el juego. Es decir, con las habilidades sociales. Y aquí entra mucho el tema de compensar unas cosas con otras. En este caso, el hombre puede decir, sabes que tú en este momento estás percibiendo un mayor ingreso que yo, pero yo compenso la parte económica, ya sea con estatus, apariencia física o habilidades sociales. Y esto lo hablábamos mucho cuando hablábamos sobre la estatura. Que la estatura sí hace a un hombre más atractivo. Pero el hecho de no ser altos no significa que nos vayamos a victimizar. Lo único que significa es que debemos de compensar esa altura con otra cosa. No soy alto, pero voy al gimnasio y me cuido físicamente. No soy alto, pero compenso mi altura con estatus o dinero. Todo se trata de compensar. Porque recordemos que la mujer es hipergámica por naturaleza. Y recordemos que para que una mujer pueda saltar o tarsanear a otra relación, se requiere presentar una oportunidad. En este caso, yo ya empecé a percibir un ingreso mayor que mi pareja. Pero no puedo saltar a otra relación si no se presenta una oportunidad. Es por eso que decimos que la mujer ama de forma oportunista. Hay muchos factores que siempre debemos de tomar en consideración. La verdad que sí nos vino la duda de qué deberíamos de hacer en este caso. Y de algo que literalmente nos sentamos y a hablarlo. Para ver cuál era la mejor forma de seguir manejando nuestras finanzas ahora que yo gano más dinero. Bueno, al final decidimos que vamos a continuar de la forma en lo que estábamos llevando. Es decir, al final del mes yo pongo 50% de mi sueldo en nuestra cuenta compartida. Él pone 50% de su sueldo en nuestra cuenta compartida. Y el otro 50% de nuestros sueldos, cada quien hace lo que necesite hacer con ellos. En este caso, obviamente, yo estoy aportando más. Porque mi 50% ahora es más alto. Y además porque creo que es más justo que si alguien gana más, aporte más que la persona que está ganando menos. El dinero que sobra en el mes se va a nuestro fondo de viaje por América de tres meses que vamos a hacer en junio. Y yo sé que ustedes van a pensar, no, es que el hombre tiene que ser proveedor. Y que si le das, luego no te va a dar ni el anillo y nada. Primero ya me dé el anillo. Y segundo, amigos, yo nunca fui una mujer hecha para los quehaceres de la casa. Mis papás, la verdad, nunca nos criaron ni a mí ni a mis hermanas de esa forma. Siempre he sido más bien como en el éxito financiero, en el éxito en la carrera. Pero gracias a Dios, en cambio, mi pareja fue criado de una manera en la que él es un poco freak de la limpieza. Y le encanta cocinar. Entonces, la verdad, al final del día, mi pareja aporta muchísimo más dentro de los quehaceres del hogar que yo. No sabemos si va a funcionar de esta forma aún, pero es algo que estamos intentando. Cuéntanos cómo tú lo manejas. ¿Se dan cuenta, mis compas? Es lo mismo que estoy diciendo. ¿Sabes qué? En este momento tú percibes un mayor ingreso que yo. Pero yo compenso esa parte con cosas del hogar. Una relación es un tema de reciprocidad. Para decirlo de una forma más completa, es un tema de polaridad y reciprocidad. Es por eso que nosotros, como hombres, no debemos dejarnos llevar por nuestra pequeña cabeza. Porque muchas veces, por dejarnos llevar por esa pequeña cabeza, tomamos pésimas decisiones. Y cualquier decisión que nosotros tomemos va a tener repercusiones y consecuencias. Y para todas aquellas personas que critican mi contenido, aquí tenemos un caso único y especial. Continuemos. ¿Se dan cuenta, mis compas? Esta mujer claramente nos está diciendo que rompe las reglas con el alfa y crea las reglas con el beta. Al clásico chet. Le entregan todo absolutamente gratis. Pero el hombre sin proveedor claramente va a tener que cumplir con todas estas reglas y estándares. Para poder tener el privilegio de salir con una mujer arriba de sus 30 años de edad. Que ya ha sido dañada emocionalmente por el clásico chet. Ya China, visitarte, te visito. Me emocionan porque yo sé que hay muchas pendejas haciendo lo mismo todavía. Que me dan ellos el mínimo esfuerzo para demostrarme que me querían. Que hacía yo conformarme con el mínimo esfuerzo que me podía andar. Estuve un choque tan fuerte hacia una pared, me estrella y dije, ¿por qué yo tengo que ser hombre a la relación? Yo literalmente los estoy tratando como princesos cuando ellos nunca me han tratado como princesa a mí. Fue ese icónico momento donde uno abre los ojos. Y deja de ser pendeja. Literalmente eso es ser pendeja. Y casualmente abren los ojos al cumplir los 29 años de edad, mis compas. Y ahora el hombre que salga con estas mujeres va a tener que cargar con todo el daño emocional que le generó el clásico chet. ¿Les parece un buen trato, mis compas? Y después se preguntan por qué el hombre busca a mujeres en sus 20. Mis compas, quiero que vean lo que dice este comentario. El comentario dice, ¿y cuando tienes intimidad con él, le cobras? Digo, ¿cómo es 50-50? Mis compas, y así de rápido volvemos a hablar desde la generalidad y no desde la excepción. Estoy en shock con este comentario. O sea, no puedo creer que todavía se vea a la intimidad con la pareja como un deber de ti como mujer para él y para beneficio para él. Y como habla del 50-50, es como por el hecho de que él te está pagando las cosas, significa que tú tienes que sí o sí dar intimidad con él. Amiga, la intimidad es para los dos. Y los dos deberían disfrutarla al máximo. Así que la verdad, si esto está en tu mente, ve a terapia. Ambos disfrutan de la intimidad, mis compas. Porque aquí claramente se nos está hablando sobre la profesión más vieja de la historia. ¿Acaso reitera nuestro punto de que la mujer ama de forma condicional? ¿Que la mujer te va a amar siempre y cuando seas de utilidad para ella? ¿Y que en el momento en el que ya no le seas de utilidad te va a descartar? Mis compas, y no trato de dividir esto, porque reitero mi punto, el hombre y la mujer son un complemento. Aquí tenemos el caso de una mujer que muestra reciprocidad con su pareja. Es por eso que es importante identificar las red flags. Ya la primera red flag que ustedes identifiquen, descarten de inmediato. Porque reitero, muchas veces por pensar con nuestra pequeña cabeza, tomamos pésimas elecciones y esto claramente va a repercutir en nuestro futuro. Es invitar al caos a nuestra vida. Así como ya sabemos que las personas que son de que super good vibes en sus redes sociales son las más malvibrosas, les quiero decir que las personas que todo el tiempo están mami, mami, mami con la responsabilidad afectiva y la inteligencia emocional son las que menos la tienen, güey. Ese vato que todo el tiempo está diciéndote como de que, güey, yo amo la responsabilidad afectiva, hay que tener inteligencia emocional, yo soy súper responsable efectivamente, güey, ese cabrón te va a destrozar el corazón, güey, te va a llevar a terapia. O sea, esos vatos que están deconstruidos y que todo el tiempo están mami, mami con que están deconstruidos. Mis compas, los hombres que hablan sobre deconstrucción, esos hombres no consiguen nada. Lo único que consiguen es una gripa. Y estoy totalmente de acuerdo, esos hombres son los peores. Esos son los hombres que no tienen opciones, que no pueden ejercer sus opciones. Y que piensan que hablando sobre deconstrucción y todos estos temas van a poder conseguir a una mujer que les haga caso. Y no pueden estar más alejados de la realidad. Esta mujer no está hablando sobre estos hombres que están deconstruidos. Esta mujer se refiere al clásico chef. Este hombre que sí es capaz de generarle una montaña rusa de emociones, porque no está persiguiendo su atención y validación. No anda detrás de ella. Es un hombre con mentalidad de abundancia, que sabe que si no le hace caso a esta mujer, le van a hacer caso otras 200. Y recordemos que un hombre que tiene muchas opciones es un hombre atractivo, porque a la mujer le gusta competir por estos hombres. A diferencia del hombre que no le gusta competir por una mujer. Es por esa razón que cuando las mujeres quieren poner a competir a un hombre, los únicos que van a competir son estos hombres simps sin opciones y con mentalidad de carencia. Probablemente solamente los están utilizando para darle celos al hombre con el que realmente quieren estar. Cabrón, te van a destrozar el corazón. Vas a terminar en terapia. Esas amigas que todo el tiempo están compartiendo posts de la inteligencia emocional, de que es importantísimo tener responsabilidad afectiva. Güey, esas monas van a ser las primeras que cuando dejen de ser tus amigas, van a estarte tirando indirectas, güey, van a estar hablando mal de ti a tus espaldas, güey. Así es que cuídense de esas personas, mamón. Porque recordemos que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Yo fui la mujer del proceso, sí. Se lo juro que la actual novia de mi ex debe estar teniendo el mejor novio que va a tener en su vida. ¿Saben por qué también lo sé? Porque yo tuve el peor. Bueno, no el peor. Pero sí. Y miren, yo pulí a ese hombre. Yo lo pulí. Y bueno, ahorita otra se lo anda disfrutando. Que es triste, un poco. Pero bueno, marico, son experiencias de vida, pues. ¿Que volvería a ser la mujer del proceso de alguien? No. Yo ya no soy así de comprensiva. O sea, que otra soporte. Porque la que está aquí ya no soporta. Gracias. ¿Se dan cuenta de una cosa, mis compas? La mujer cuando está en una relación lo que invierte es juventud, belleza y fertilidad. Le está dando exclusividad al hombre sobre estos puntos que acabo de mencionar. Como sabemos que la mujer tiene un reloj biológico, la mujer no quiere perder su tiempo. Es por esa misma razón que muchas mujeres permanecen en relaciones porque ya realizó su inversión de juventud, belleza y fertilidad. Y no quieren perder su inversión, sobre todo si se trata de un hombre que vale la pena. Dense cuenta como la mujer siempre habla sobre el tiempo, tiempo, tiempo. Las mujeres están muy conscientes sobre el tiempo porque saben que tienen un reloj biológico. Por eso se molestan tanto cuando hablamos sobre el muro. Les genera mucho conflicto. Es una historia real que le sucedió a un seguidor. Esto es una historieta ahí. Resulta que un seguidor me dijo, Rosanis, ayúdame, ¿cómo hago para que una mujer deje de perseguirme, de fastidiarme, de molestarme? Porque todo esto es una pelea con ella. Este seguidor me cuenta que él tuvo una relación con una mujer por 14 años y tiene 10 años separado de la mujer y la mujer sigue fastidiándolo. Sí, señor, 10 años. Este seguidor me echa el cuento y me dice, no, Rosanis, tuvimos un hijo. Yo le di casa, yo le di absolutamente todo mientras estuvimos juntos. El punto es que nos separamos y esta mujer me hace la vida cuadritos con todas las mujeres que yo intento tener una relación. Y yo le digo, ajá, amigo, écheme todo el cuento porque ya yo sé por dónde va la cosa. Pues resulta que este amigo no ha podido desprenderse de esta mujer porque se la sigue macheteando con fuerza. Por eso es que la mujer sigue allí jodiéndolo. Así tenga marido, lo jode. Y él me dice, pero Rosanis, ¿por qué? Si yo no le critico al marido y yo a mi hijo, por favor, usted se la sigue macheteando con fuerza. Nosotras las mujeres, para los que no saben, hombrecitos, por favor, presten un poquito de atención. Mientras el hombre siga estando sexualmente con la mujer, la mujer no va a dejar de joderlo. ¿Por qué? Porque la mujer requiere realizar una inversión a nivel emocional, a diferencia del hombre, que puede tener relaciones sexuales sin generar ninguna clase de apego. Para el hombre es como ir al baño. Se va a sentir con autoridad, autoritaria. Así la mujer tenga un marido, cinco amantes, ella va a venir y le va a formar peo a cada uno de los amantes. Entiendan eso. Si usted quiere que una mujer lo deje de molestar, si usted quiere que una mujer lo deje en paz, amigo, ya deje de follarla. Porque esa mujer se va a sentir con derecho de usted, entienda eso. Por eso es que muchas veces nosotros vemos que hay personas que terminan una relación y empiezan otra. Esto es para las mujeres, para que estén pendientes. Los hombres dejan la relación con su ex, pero se la siguen viendo. Le siguen dando dinero, la siguen macheteando con fuerza. Entonces, allí es donde vienen los problemas. Esta mujer siempre va a estar allí pendiente, tóxica, echándole vaina a la otra hasta que tú dejes a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre es quien no le da el parado. Eso es lo que pasa con este seguidor. Y por otro lado, amigo, la mujer jode porque sí, porque no y por si acaso. Siempre vamos a joder de alguna u otra manera. Entonces, amigos, ¿qué les puedo decir? Mi consejo para usted es que ya deje, corte las intimidades con esa mujer. O sea, imagínese, estuvo 14 años. Ya pasaron 10 años y este hombre todavía la sigue macheteando con fuerza. No, amigo, por favor, ya de allí corriendo, busquese otra relación. Yo, ¿qué más le puedo decir? Totalmente de acuerdo. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales. Gracias.